Yo te puedo decir algo, Diego, Horacio, Toti, en esta estoy con Pablo. A ver, a mí yo sé que hay que jugar... Sí, sí, soy periodista, se me está mirando feo. Tienen que largar. No, no, está bien, pero yo creo que este partido contra Chile es la cuarta final. ¿Cuántas perdimos? ¿Tres? Esta es la cuarta final. ¿Saben cómo se ganan las finales? Porque hay tres maneras de jugar. Primero, cómo querés, después cómo te dejan y después cómo se puede. Pero esa información te la va dando el partido. Contra Chile, contra Chile... Diego, por favor, contestále vos. Es una final, una final. No, 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 no me tiene que contestar. Contésteme usted, no me mande el emisario. Contésteme usted. No me mande la torre, contestále vos. Tuvimos 30 años, 30 años... Mírenme, mírenme. Tuvimos 30 años en esta... Una trinchera y de dos lados. Estaban los logis que decían, a mí me gusta ganar. ¿Qué quiere decir logis? Logis, hábleme bien a mí. Los giles, los giles. A mí me gusta ganar. Y ganó los mundiales. A mí me gusta ganar. Logis ganó los mundiales. Me espera un segundo, a mí también. Me espera un poquitito, querido. Estamos hablando de filosofía, de periodismo. No sé si te interesa, vos sos periodista. Sí, campeón del mundo. Vos sos periodista. El mejor equipo en la historia, México 86. ¿Qué? Los logis. Lo que voy a decir, los logis, el mejor equipo en la historia, México 86. Mejor equipo en la historia. Pero, ¿yo te hice los logis y el equipo 86? No. No sé por qué él lo agarró por ese lado. Ah, no. ¿A quién te referías? A los que decían, periodistas. A los que decían, a mí me gusta ganar. ¿Y a quién defendías? ¿A vos te gusta jugar bien? ¿A Bilardo? ¿Y a él campeón? Maradona jugaba para Dinamarca. El campeón era Dinamarca. En el 82, el campeón para Diego y... En el 82, no ve que es un logis. Te voy a explicar una cosa. Y fue un papelón. Te voy a explicar una cosita. Pero hoy te tienes razón. Escúchame. No, no, hoy te voy a hablar de 82. En el 82. Hicieron el mejor equipo en la historia. Lo logis. Lo logis. Lo logis. Lo logis. Lo logis. Lo logis. Hubo Maradona. Lo logis. En el 82, Maradona tenía 21 años. Y me vino a decir a mí, a mí, que estaba en España, me vino a decir, no le podés decir a Menotti, vos que sos amigo, vos que sos amigo de Menotti, no le podés decir que lo está poniendo mal porque estás jugando muy adelantado. Entonces le dije, me estás hablando del mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. Juega donde se le canta los huevos. No va a jugar donde le dice el técnico. Entonces decirle que juega donde puede. Pero era un pichón Maradona en el 82, un pichoncito, que preguntaba dónde tenía que jugar. Fue culpa de Maradona. No, no. En el 82. No es el mismo Maradona en el 82 que en el 86. Sí, obvio. Dejáte de joder. Milardo lo hizo un equipo. Mirá, es el equipo grondona. Lo hizo un equipo, Milardo. Dejáte de joder. Dejáte de joder. Con Batista. Metió el agua. Con el técnico Justi. Dejáte de joder. Dejáte de joder. Los logis son el mejor equipo. Bueno, los logis decían, a mí me gusta ganar. ¿A vos qué te gusta? Tú estabas hablando conmigo. No, a mí me gusta perder. A mí me gusta perder. Y cuando era pibe, viste, a mí no me gustaba perder ni a la bolita. Ah, en mi barrio había seis o siete pibes que le gustaba perder a la bolita. ¿Cómo de una obviedad vas a ser una bandera? ¿Cómo de esto vas a ser una bandera, pibe? Ya está. Duro, ¿eh? La torre. Terrible. Yo miro. ¿Tenemos razón la torre o no? No, en partes. En partes tiene razón. En un 20% tiene razón. En un 20%. Pará, reconoceme esta, reconoceme esta. ¿Fue la mejor selección argentina que viste? No, no. ¿La del 86 o no? Fue mejor. Te voy a decir... Una infidencia que no te puedo decir el autor de la infidencia, no te puedo decir el autor. Un gran jugador argentino, cuatro días después del Mundial. Me dice, ¿vos te podrías poner en el diario que este Mundial fracasó Bilardo? ¿Cuando salió campeón del mundo? Cuando salió campeón del mundo. Y todos los goles argentinos fueron desjuzgadas nacidas en la individualidad de Maradona. Le dije, tenés razón. ¿Me lo vas a decir vos? Tenés razón. Le decís, vos te hago una nota. Me dijo, no, decílo vos, tomá. Digo, cuatro días después del Mundial. Perfecta definición. Después te voy a decir quién fue el que lo dijo. Adelante. ¿Por qué la torre se ríe? ¿Qué pasa? Así que Bilardo fracasó el 86. Esto es buenísimo. Sí, yo te lo diría. Bueno, le di la razón. El mejor equipo de historia. ¿Qué defendía? ¿Qué es mejor equipo de historia? ¡Jata romper la pelota! Al final ahí... Con el mejor equipo de historia. Con el mejor equipo de historia. Jugaba el mejor de Basile. El que jugó la Copa América del 2007. Fue el segundo. Segundo. La del 91 fue mejor. Chile el 91. Y el 91 también. No, el segundo mejor equipo. Los mejores equipos los hizo Basile, viejo. Segundo mejor equipo. Perdón, Tomé, ¿qué pasa a la torre? No, que al final ahí le importó el resultado de Horacio para escribir la crónica. ¿Cuál? Esa. Que tenías que escribir y no escribiste. No, pero yo no la escribí. No le escribí. ¡Oh, era bien! Porque era... Había que escribirla ahí, ¿no? Pero era una verdad inapelable. Había que escribirla ahí. Por eso, estaba el país celebrado. Era el título del mundo. Entonces, tampoco soy tan logi, ¿no? Yo tampoco lo soy. Más agua, por favor, para Horacio. Se va a atragantar, Horacio. Sí, toma mucha agua, sí, lo veo. Es para calmar los nervios. Sí. Sí, empezó tranquilo y ya está teniendo. Sí, porque sí. Tenso, se pone nervioso. Tenemos muchos jugadores amonestados, ¿eh? Para el partido... Tenemos muchos... Tenemos muchos jugadores amonestados. Tenemos muchos jugadores amonestados. Tenemos muchos jugadores amonestados.